Durante esta madrugada, una mujer de 33 años que se encontraba en el Cerro de la Cruz cayó desde una altura de 7 metros, tras tomarse una selfie en el mirador. En horas de la madrugada, carabineros de Chile se constituyen el mirador Cerro de la Cruz ya que conforme declaración de testigos, una mujer adulta habría caído desde el mirador falleciendo en el lugar. Posteriormente, el abocar efectúa las pericias de rigor para establecer las causas de la muerte y descartar la participación de terceras personas. Quisiera señalar además que personal sí trabajó en el lugar y todavía se encuentra efectuando diligencias para poder entregar los antecedentes a la Fiscalía. Según antecedentes recopilados por ITV Noticias, ella se encontraba con amigos después de una celebración y en eso se tomó la que sería su última foto. Tras la caída en esta selfie, que resultó mortal, fue encontrada por sus acompañantes sin vida, quienes inmediatamente intentaron prestar ayuda. De acuerdo a la declaración de las personas que estaban en el lugar, efectivamente, ella se habría sacado una foto en el lugar perdiendo el equilibrio y cayendo, pero es información que estamos ratificando y que hay una investigación a raíz de los hechos que está consultando. Aún no se descarta la participación de terceras personas en el hecho, las cuales son materia de la investigación que se está llevando a cabo.